Para todos los empresarios nos encanta tener negocios, nos encanta manejar la oportunidad de ser exitosos, pero acuérdense todos que debemos estar dentro de un marco jurídico y de un marco científico, porque todo tiene técnica, todo tiene el cómo sí, los dónde, los cuándos y los qué. No podemos pensar que un negocio va a ser exitoso si no está dentro del marco de la legalidad. Todos tenemos que tener empleados que estén todos dentro del seguro social, que tengan sus derechos laborales bien cumplidos y que paguemos impuestos. Muchas veces pensamos en competir por precio y no por calidad. Ese es un tema que nos da el soporte para la justificación financiera de los costos del producto final. Y canasta básica para todos los negocios, un contador. ¿Por qué quiero platicarles esto? Y para mí es muy importante, porque todos debemos de saber que estar en este tema de la legalidad cuesta y cuesta mucho. A veces pensamos que cuando damos una cotización de un producto, por ejemplo, de un banquete, de una boda o de cualquier evento, la gente te dice, oye, pero la comida, la comida es lo más barato, chicos, quiero que sepan que la comida es lo más barato. Lo más caro es la producción que hay atrás, la parte legal. Que los alimentos, por ejemplo, que no causan IVA, pero que nosotros tenemos que pagar un IVA, que de ahí tenemos que pagar un ISR que cuesta el 35%, que tenemos que tener un despacho contable para cualquier tema de pagos fiscales, que tenemos que hacer declaraciones, que tenemos que desglosar cada cosa. Además, nosotros en el Estado somos un Estado maravilloso, pero también somos un Estado que tenemos que contribuir a la economía del Estado a través del impuesto de la nómina. Entonces, todos los empleadores, yo tengo 312 empleados, pues esos empleados tienen un valor muy importante en mis colaboradores, no solamente por la producción que hacen, por todas las actividades que realizan, también por todo lo que cueste en sí mismo, ¿no? Tengo que pagar el 4% del impuesto a la nómina. Entonces, sí tenemos que hacer conciencia que cuando abrimos un negocio, lo tenemos en un centro comercial, en una ubicación, en un espacio, todos tenemos que contemplar en nuestros costos los gastos financieros de lo que implica estar en la legalidad. Y otra cosa, también en los antros, por ejemplo, y en los bares y en todo, tienes que tener una contabilidad cruzada en dos temas. Primero, llegan las autoridades que manejan los permisos de alcoholes a hacer una auditoría cruzada de dos cosas. Cruzan todas las facturas que tenemos nosotros, los restauranteros, los hoteleros y todos los antros, las cruzan en dos cosas. La proveeduría, ¿quién es tu proveedor de alcohol? Si está dentro de la legalidad, si tu permiso de alcoholes y tu facturación coincide con tu stock. No puedes pensar en omitir esos temas. Y eso le da certidumbre a la gente porque sabes que siempre vas a tener un alcohol sano, que nunca vas a tener problemas de que le pongan bebidas a la gente que no son. Para estar dentro del marco de la legalidad, tienes que tener tu control interno con auditorías cruzadas de manera intencional. ¿Cómo lo debes hacer? Tener tus contadores que chequen lo que vino del vino, lo que vino de refrescos, lo que vino de cervezas, de todos tus proveedores. Y también muchas empresas de vinos quieren dar demostraciones gratuitas. Entonces, también te hacen otra nota de cortesías porque cuando llega la persona de haciendo, de alcoholes y todo, pues tienes que demostrar que ese vino llegó por cortesías, ¿no? Por un viaje de familiarización o porque de alguna manera tienes ese tema de cortesías. Y eso nos lleva y nos refleja que las empresas tenemos que tener ética profesional y ética comercial. Y eso genera competencia leal para todos. ¿Y qué es importante? ¿Por qué es eso? Nosotros tenemos, pues, aparte de Casa Valadez y la Virgen de la Cueva, que es donde ustedes están ahorita compartiendo conmigo esta masterclass, pues tenemos el Guanajuato Grill, ¿no? Que el Guanajuato Grill es un antro que lleva 36 años de vida. ¿Y cómo le haces con un mercado juvenil que cambia generación tras generación para conservarlo tanto tiempo? Pues acuérdense que no es de moda, es de vanguardia. Y tenemos que adaptarnos a tener una mente que piense todo el tiempo, una mente maestra que esté creando productos especiales para jóvenes y sobre todo hoy por hoy porque hay muchas cosas innovadoras. Entonces nosotros asistimos anualmente a las expos de los mejores equipos de sonido, el mejor rayo láser, toda la tecnología de robótica y todo que se puede hacer para un antro y para un bar. Tenemos una ventaja competitiva como ciudad de Guanajuato Capital, que es una ciudad universitaria y cada año entra un mercado nuevo, un mercado joven. Tengo jóvenes que trabajan conmigo, que siempre estoy haciendo exámenes de salud para ellos, les estoy dando capacitaciones, les estoy enseñando servicio al cliente y ahorita tenemos nuevas normalidades de políticas nuevas. Volviendo al tema de la legalidad, del manejo de un mercado totalmente diferente como son la sociedad LGBT, qué tenemos que hacer, cómo los tenemos que respetar, cómo los tenemos que tratar, cómo tenemos que cuidar, que todos estén cómodos, que todos sean consentidos, que todos tengan un servicio de calidad. Entonces básicamente la intención es tener una visión integral como empresario, no solamente de qué haces, sino cómo lo haces, por qué lo haces y cuáles son tus derechos y obligaciones. Y además estar actualizados, eso es muy importante. Acuérdense que cambian totalmente cada año, pues el mismo Estado hace las leyes de los cobros de las licencias de alcoholes, de los permisos, de las horas extras. Entonces no te puedes desvincular y creer que abres un negocio y no estar conectado cada año en las cosas nuevas que están sucediendo y en las nuevas reglas del juego para los empresarios. Entonces sí tener un staff, un despacho, un asesor externo que te ayude a estar a la vanguardia de la parte legal. A mí me encanta hablar de este tema porque genera varios valores, que es la ética profesional, la competitividad de manera honesta y que tú te sientas tranquilo, porque las personas que todo lo tienen bien, tienen todos sus permisos actualizados, siempre van a dormir tranquilos, siempre van a estar a gusto, siempre van a decir qué padre, yo sé que llega la autoridad a mi negocio y todo va a fluir bien, no va a pasar nada. La cultura de la legalidad es ser una forma de vida, debe ser en todas las actividades que hacemos cotidianamente, no solamente en la empresa, también en nuestra vida cotidiana, desde tener pagados nuestros prediales, tener pagadas nuestras licencias en nuestros propios, nuestros refrendos de los coches, ser organizado y es parte del valor fundamental de la administración. La organización y la planeación son principios básicos de tener un negocio exitoso. Yo pienso que la administración empieza en el hogar y también en nuestro propio hogar tenemos que ser ordenados, pagados nuestros recibos y todo en orden. A través del Valle de Mentefactura, que realmente es padrísimo, tienes muchísimas herramientas, muchísimas aplicaciones y hay gente que hace aplicaciones para todo. Si tú quieres como restaurantero tener una aplicación para tener la información de tu producto más vendido, lo puedes tener, entonces hay programas padrísimos y aplicaciones que te ayudan muchísimo y si no es un área de oportunidad de negocios para lo que nos están viendo. Nosotros generamos nuestro propio proyecto de aplicaciones, queremos ver los clientes frecuentes, el platillo que no se vende, el platillo que más se vende, cuánto se venden, porque así manejas tres cosas. Manejas tus inventarios y los haces de manera asertiva. Los tenemos por temporadas porque acuérdense que Guanajuato Capital es una ciudad turística y los hacemos como media a alta y baja y entonces así podemos manejar nuestros stocks de manera distinta y podemos ver los platillos que nunca se venden. Y entonces la parte creativa que ustedes van a tener la oportunidad después de platicar de la parte creativa de los restaurantes a través de la Chef Karen, pues ella es la que se cerciora qué producto que ella inventó no se vende. Dentro de la administración, hoy todos los restaurantes necesitamos tecnología. Ustedes saben aquí en este restaurante, en la Virgen de la Cueva, en Casa Valadez y en Guanajuato Grill y en nuestras empresas de catering que tenemos, también usamos la tecnología. Usamos las iPads para tener toda la información, todo el minuto a minuto de las bodas, tener los menús, tener las imágenes de los platillos. Entonces yo creo que los negocios inteligentes tienen mucha tecnología. Hoy por hoy dices, oye, ¿cómo le puedo hacer? Ahora que vamos a tener un evento padrísimo de Iron Chef para poderle servir a 100 personas al mismo tiempo, pues hoy contamos con herramientas, instrumentos en la cocina que son hornos inteligentes también. Tenemos hornos inteligentes que te dan producciones de 9 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos. Ahora en épocas decembrinas o en épocas de temporada alta, para vender pavos, muchos pavos, muchos lomos, mucho todo, pues tenemos programaciones específicas de hornos inteligentes para que nos den el cuidado de las texturas, de los olores, de los sabores y del tiempo de cocción. ¿Qué debo de hacer para ser un empresario exitoso? Estar de alta en Hacienda, eso es básico. Tener totalmente mi iris dado en Hacienda, mi huella digital dado en Hacienda, tener todos mis documentos, mis papeles en orden y llevar a cabo esa parte que es tan importante. Porque además de que es un negocio en la legalidad, puedo hacer más negocios. Pues es un círculo virtuoso donde todos vamos a tener que hablar el mismo lenguaje, donde todos nos tenemos que adaptar a la nueva tecnología y sobre todo donde todos tenemos que trabajar con esta sinergia administrativa de ser buenos administradores, pero teniendo la ética profesional dentro de nuestras empresas, fuera de nuestras empresas y siendo un ciudadano ético pagando impuestos y lo que corresponde. Y mi mensaje es, si quieres un país diferente, tienes que ser un ciudadano diferente.